En la luz nunca habrá detalle, aunque en el sol estoy confiando, Señor mejor. Puedo descansar, puedo descansar, y a su pasión, cuando me quedará, si en los sueños me jodan los cohesen, y no olviden que más, por igual cumplir en el Señor, ¿Quién me va a ayudar, que estoy confiando? Señor, Señor, tú eres fiel Señor, tan fiel amor. No habrá detalle, aunque en el sol estoy confiando. Señor, puedo descansar, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me llevará. Señor, tú eres fiel amor, que estoy confiando, y no olviden que más. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Yo igual cumplir en el Señor, que me va a ayudar. Y yo no voy a estar aquí Y yo no voy a piensar por ti Que me quiera por tu poder Quiero adorar a ti Y yo no voy a estar aquí Y yo no voy a piensar por ti Que me quiera por tu poder Solo quiero adorar a ti Y yo no voy a estar aquí 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 Quiero ganar con todo mi alabanza 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 Y me voy a llorar otra vez por el Señor y me voy a llorar Señor, y me voy a llorar Señor, santo, santo, santo Santo, 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 tú eres mi amor Santo, 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 que sea tu gloria Por este lugar, que sea tu gloria Solo en este lugar, santo, 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 santo Pobre el peor, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sancho de ti! ¡Sancho de ti! ¡Porque el futuro! ¡Sinoré de la Vámona! ¡Sinoré de ti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Solamente, Señor, ayúdame, Señor, mantente fiel. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. Amado a Dios, mi Dios, y si quieres dejarlo, ya no habría quien por mí. y así está el poder serido y así está el poder serido Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea, se pasea por aquí, se pasea por allá. y así está el alot de mí, así está el sexto, y así está el hotel, así está el sexo, sólo vale la libertad, vayas e' cuenta, es que respet Kinara, La tierra se llena, la tierra se llena Y aquí está el poder delido 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 Para mí yo soy usted El pueblo de Dios Para mí yo soy usted El pueblo de Dios Salva a Dios, amén Salva a Dios de corazón Salva a Dios, amén Salva a Dios de corazón Salva a Dios, salva a Dios Salva a Dios, salva a Dios Y aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí Y el Señor está aquí Y el Señor está aquí Y el Señor está aquí Yo le estoy pidiendo en Cristo, Seba a Sonar un crey, Seba a ser bato deslizey, Seba a ser bato deslizey, Ere noble de Jesús, Ere noble de Jesús, Ere noble de Jesús, Ere noble de Jesús. y el poder el pueblo en el enfoque de lejos, se va' a toda brujería, se va' a llevar toda chistaría, El pueblo de Jesús Toda mujería se va, se va, toda chistería se va, se va Toda mujería se va, se va, toda chistería El pueblo de Jesús El pueblo de Jesús El pueblo de Jesús La voz es victoria La voz es victoria La voz es victoria La voz es victoria Estamos en victoria, en victoria, en victoria, por el ritmo de la no, en victoria, en victoria, por el ritmo de la no. Y si estamos en victoria, a Dios se ha dado con Dios, que importa que te digan que, que te digan que te loco. Que hijo de mi hija que te diga que está roto Discularte para yo Discularte para yo Discularte para yo Discularte para yo La vida está 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 La vida está